Ok, yo, ok gente, para la siguiente batalla Quiero que pase mi hermano Danny Fantasia Contra Gordo Tenemos arriba que chavales, fuera Hey, como dice, como dice, como dice, como dice, como dice Wow, 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 yo, yo, se lo damos en 3, 2, 1 Hermano, no me voy pa'l estrellato, te estrelló porque soy nato, ves que te ha acomplejado Este pavo para mí está demasiado alejado porque tengo un nivel superior, porque me lo he forjado Yo, yo, se lo ha forjado, eh, ponele un fondo, creo que va en un fondo En plan le han dejado en el tejado y te has dejado acomplejado porque eres mazo malo No, no soy mazo malo, yo no voy jamás, yo no voy con jamás, pero tú ya vas enjaulado Ve lo que le digo, este pavo solo es tan malo, que podría ser rico ya, pero hace 3 años Eh, eh, hace 3 años, en plan, yo te guadaño, da igual, yo soy dano, en plan, yo te hago daño Si, no pasa nada, yo ya te guadaño, agua da, pero agua va pa'l baño Agua va pa'l baño y caños como Ronaldinho, estoy jugando como estreña, parezco ya el niño Hey, ve lo que te digo, que te rompo todos los piños y encima te endiño Aún hay que te quito todo lo que te enseño Si, si, que eres el nieto son un niño, tu mi cojoncito, yo ya fui roviño En plan, voy y sin peta con la bicicleta, pero tú vas en vicio o vas en vicio Pero tu vicio se basa en fumar y coger orificios Hermano, eso es satisfactorio para ti, pero pa' tu madre es un vaticinio Si, si, es un vaticinio, no sabes lo que significa, pero yo si soy líder Eh, no pasa nada, el Mercadona está cerrado, entonces vamos al líder a robar una Pringles con el chico Vas a robar una Pringles, yo tengo una sorpresa, cablos, parezco el Pringles Esta es la sorpresa que se encuentra cuando se folla Marieta en la del Pringles Eh, me folla Marieta, no, me folla Marieta, tienes una foto en tu carro ¿Quieres enfocar? Hijo de puta, fuera Épo Rina, 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 rina Rina, rina, rina 3, 2, 1 Rina, rina, rina Hey 3, 2, 2, 1 Xח, es un asesino, tú qué asesino Está el asesino o el chico, eres un panchito Yo pa' los míos estoy trigo limpio Yo soy oligo limpio Yo eres oligo limpia, mi trigo limpio Lo que pasa es que mi padre es muy sabio Tú traba lenguas con el trigo No va a hacer que yo me trabe Porque conformo con mis labios Con tus labios Esto es la violencia de Daniel Daniel, en plan no hay adversario Tú no sabes que yo en el ABC Me apetece a veces decir el abecedario Pero como te trabas pues no es necesario Como te trabas no tienes ni que subirte Pa' dar explicaciones en el escenario En el escenario Tú, la escena de río A ver, celdario, de ti me río En un momento yo te río Como Lionel yo me río de este tío Si te ríes de este tío Pero si te hago un río Es que ya como mis ojos yo ya solo brillo Hermano, si brillan mis ojos No es lo único que brilla También el filo del cuchillo Sí, sí, del cuchillo Te hago cuchi, cuchillo Por Luis amo Eva Porque creo que yo amo a Eva Pero me da igual nada No es para que no des pa' mucho Porque aunque saco un poco Yo me empacho Da igual lo que digas, cojones Si lo que me tiras en batallas De canciones parece un cacho ¡Tiempo! ¡Tiempo! Se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Un aplauso! ¡Bajada de fantasía! ¡Tiempo! ¡Papá! ¡Bonga! ¡Bonga! ¡Suscríbete al canal!